Hola, hoy vamos a ver el análisis de una fuente de corriente de jaula. Este tipo de circuito lo que va a hacer es convertir este voltaje de entrada en una corriente de salida que se puede inyectar una carga. En este caso es una carga resistiva y esa corriente va a ser proporcional al voltaje de entrada. Para empezar el análisis recuerden que debemos de identificar los nodos y nombrarlos. Tenemos un nodo aquí, otro aquí, otro aquí, VX, VY, VZ, V0. Ya que identificamos los nodos voy a analizar primero este nodo, VX. Voy a dibujar las corrientes, vamos a tener I1, I2, E, IX. El que los resistores se llamen igual R1 y R1 significa que van a tener el mismo valor. Ahora vamos a aplicar KCL, la ley de corrientes. Si se dan cuenta I1 está apuntando a VX, es decir, está entrando. E, IX, I, I2 están apuntando afuera de este nodo, así que están saliendo. Recuerden que la suma de las corrientes que entran, es decir, I1 es igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, IX más I2. Vamos a tener I1 igual a IX más I2. Recuerden que por la alta impedancia de entrada del OPAM, IX tiende a cero. Por lo tanto, nos queda que I1 es igual a I2. Aplicando la idea, tenemos que I1 va a ser igual a VI, o el voltaje de entrada, menos VX sobre R1. Y I2 va a ser igual a VX menos VZ sobre R1. Tenemos que VI menos VX sobre R1 es igual a VX menos VZ sobre R1. Este término está dividiendo, lo paso multiplicando. Y vamos a tener que VI menos VX es igual a R1 sobre R1, VX menos VZ. Este término se hace 1. Tenemos que VI menos VX es igual a VX menos VZ. Ahora despejamos VX. Este término está restando, lo paso sumando. Y este término está restando, lo paso sumando. Tenemos que VI más VZ es igual a 2 veces VX. El 2 se está multiplicando, lo paso dividiendo. Y tenemos nuestra primera incógnita, que es VX igual a VIN más VZ sobre 2. Ya que analizamos el nodo VX, vamos a analizar ahora el nodo VY. Dibujamos corrientes, tenemos I3, le voy a poner IY, E, I4. Aplicando la ley de corrientes vamos a tener que entra I3 y esto va a ser igual a IY más I4. Recuerden que esta IY tiende a 0 y tenemos I3 igual a I4. Luego aplicamos la ley de Ohm. Recuerden que I3 va a ser igual a 0V menos VY sobre R2. EY y I4 va a ser VY menos V0 sobre R2A. En este caso no voy a poner ya el 0, así que sería VY sobre R2 igual a VY menos V0 sobre R2A. De esta ecuación vamos a despejar V0. Ese término está dividiendo, lo paso multiplicando. Y tenemos R2A sobre R2 VY y acá el negativo. Y esto es igual a VY menos V0. Este término está restando, lo paso sumando y este término está restando, lo paso sumando. Y factorizo VY, nos va a quedar que V0 es igual a 1 más R2A sobre R2 por VY. Pero esta VY es igual a VX. Recuerden que el voltaje en este nodo es igual al voltaje en este nodo. Y VX es igual a VY más VZ sobre 2. Así que sustituimos este valor en este término. Y vamos a tener que V0 es igual a 1 más R2A sobre R2. Todo esto por VY más VZ sobre 2. Podemos desarrollar esto. Recuerden que sería R2 por 1. 1 por R2A y R2A por 1. Y obtendremos que V0 es igual a R2 más R2A sobre R2 por VY más VZ sobre 2. Tendríamos otra incógnita. Nos falta analizar el nodo V0. Dibujo la corriente. Le voy a llamar I5. La corriente que pasa en Z0 va a ser nuestra corriente de salida. Y lo que queremos saber. Y va a ser I0. Aplicando la ley de corrientes. Entra I5 e I4 y sale I0. Por lo tanto, I0 es igual a I4 más I5. I0 es igual a I4 más I5. Aplicando la ley de O. Vamos a tener que I0 es igual a I4. Va a ser VY menos V0 sobre R2A. Y I5 es VZ menos V0 sobre R2B. VY menos V0 sobre R2A más VZ menos V0 sobre R2B. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por R2A y por R2B. Y vamos a tener R2A por R2B. I0 es igual a R2B por VY menos VZ. menos V0 más R2A menos V0. Y vamos a desarrollar esta multiplicación. R2B por VY. R2B menos V0. R2A por VZ. Y R2A por R2A por R2B por R2B y 0. R2B por R2B por R2B por R2B. Vz Menos R2A V0 Podemos factorizar Este término y este término Ya que son V0 Y nos quedaría R2A R2B Por I0 Igual a R2B Vy Más R2A Vz Menos R2A Más R2B V0 Y ahora sustituimos Lo que vale Vy Y V0 Recuerden que Vy Es igual a Vx Así que podemos ir a la parte Anterior Y vemos que Vx Es igual a Vy Más Vz Sobre 2 Y V0 Es igual a todo este término Así que lo sustituimos R2A R2A Por R2B Y 0 Igual a R2B Va a ser Vy Más Vz Más Vz Sobre 2 Más R2A Vz Menos R2A Más R2B Y todo esto Y todo esto R2A Más R2 Perdón R2 Más R2A Sobre R2 Y todo esto Por Vy Más Vz Sobre 2 Y acá tenemos que poner Una condición Donde R2 Es igual a La suma de R2A Más R2B Entonces podemos sustituir Lo que vale R2A Aquí en este término Y va a ser igual a R2A Más R2B Teníamos 2A Por 2RB Y 0 Igual a R2B Vy Más Vz Sobre 2 Más R2A Vz Menos R2A Más R2B R2 Más R2A Sobre R2A Más R2B R2B Más R2B Más R2B Vz Sobre 2 Aquí en este término Con este término Con este término Se hace en 1 Y nos va a quedar R2A Por R2B Y 0 R2B Por Vy Más Vz Vz Todo esto Sobre 2 Más R2A Vz Menos R2 Más R2A Vz Vz Sobre 2 Sobre 2 Y multiplicamos ambos lados de la ecuación por 2 para quitar este denominador Y nos queda 2 R2A R2B Y 0 Igual a R2B Vy Más Vz Más 2 R2A Vz Menos R2 Más R2A Vy Más Vz Y ahora multiplicamos R2B por Vy Y R2B por Vz R2 por Menos R2 por Vy Menos R2 por Vz Menos R2A Por Vy Y menos R2A por Vz Esto es igual a Ahora vemos que se puede reducir Este Menos R2A Vz Se va con Uno de los R2A Vz R2A Por R2B Y 0 Es igual a R2B Vy Más Y acá puedo factorizar R2A Más R2B Vz Menos R2 Vy Menos R2Vz Menos R2A Vy Y recuerden Que R2A Más R2B Es igual a R2 Entonces acá nos quedaría Más R2Vz Y se elimina con Este Menos R2Vz Eliminamos esto Y voy a sustituir Lo que vale R2 En esta parte 2 R2A R2B Y 0 Igual a R2B Vy Menos Y 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 Realizamos la multiplicación Vy Menos R2A Vy Menos R2B Y 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 Este Término Con este Término Se elimina Y Y Este Término Y este Término Se pueden Sumar Y Nos va a Quedar 12 R2A Por R2B Y I0 Igual A Menos 2 R2A Vy Ahora Todo este Término Está multiplicando Lo paso Dividiendo Y Tenemos I0 I0 Igual A Menos 2 R A Sobre 2 R A Por 2RB Todo esto Por Vy Este Término 2R 2A Sobre 2R2A Se hace en 1 Y Nos va a Quedar Que La corriente De salida Es Igual A Menos Vy Sobre R2B Y Ese es Nuestro Resultado Podemos Analizar Un poquito Esta ecuación Se va a invertir En la corriente De salida El voltaje De entrada Y Esta corriente De salida Es proporcional A Vy E inversamente Proporcional Al resistor Es decir Que si tenemos Un voltaje Fijo La única Forma De poder Variar Esta corriente De salida Va a ser Variando El resistor R2B Pero Siempre Recordando Esta condición Que R2 Tenga el valor O que sea Igual A R2A Más R2B Bueno Por mi parte Es todo Muchas gracias